Durante la madrugada fue aprendido un hombre que atropelló a un agente policial y que intentó escapar. Según se detalló, el hecho empezó cuando la agente intervino en un pleito en el que el detenido estaba implicado. Aparentemente había un inconveniente, querían cerrar el negocio y había una persona que le estaba pegando, no sé, a la pareja, a la novia. Bueno, fue una efectiva policial que le pidieron colaboración, que estaba de parada en su ipache Sarmiento. Se arrimó al lugar y lo sacaron a esta persona. Violento, agresivo, la verdad. Dio una vuelta en el vehículo y la atropelló a la empleada, que estaba de parada. Quiso pasar por encima de la gente que estaban en las mesas, que estaban en la vereda. Y bueno, se originó una serie de situaciones ahí muy lamentables, porque terminó esta chica con lesiones en la pierna, en la cadera. Que esta persona dio la vuelta y encima de nuevamente encaró para atropellarla nuevamente a la empleada. Se paró en el lugar haciendo monerías, burla a la gente. Bueno, hasta que fue finalmente aprendido cerca de la plazoleta Mitre. La empleada está fuera de peligro. Se le secuestró el arma por disposición de la justicia, porque efectuó un disparo justamente para detener a esta persona. que la atropelle, pero bueno, así está la situación. Ahora esta persona está prendida. Vamos a ver qué dice con respecto a todo lo acontecido.